Muy buenas gente, que tal? Soy Yone, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos hoy con los mejores masos de la carta potenciada, el chispita de esta season 44 gente, carta potenciada que ya saben que mañana va a haber un desafío de chispitas con un nuevo emote, estaremos por aquí desde por la mañana así que no se lo pierdan y por eso vamos a aprovechar para subir en este caso estos masitos que tenemos por aquí de chispita, la nueva carta potenciada en este caso de la temporada gente, o por lo menos una de la temporada Gente también tenemos por aquí los mejores masos para el torneo mundial así que no se los pierdan, torneo mundial que hemos hecho ayer de batalla normal, está todo por aquí arriba, así que chicos vamos con los masitos, en este caso traemos el primero que va a ser Terremoto Gigante, Espíritu Sanador, Mini P.E.K.K.A., Chispitas, Tornado, Tronco y Fenix, vale? Un maso bastante extraño sobre todo por el triple hechizo y sobre todo porque el triple tiene en este caso Terremoto, Tronco y Tornado, lo más normal hubiera sido alguna bola de fuego o quizás una flecha, vale? Si tienen algún problema con el maso, con las arqueras, con el lanzafuegos, cartas en este caso más del meta, pueden poner unas flechas también, vale chicos? Como segundo maso, para mí el mejor, esto es a opinión personal, tenemos flechas con Barbariel, Príncipe, Oscuro, Duendes, Gigante, Fenix, Rayo, Cazador y Chispitas Un maso súper completo, un maso súper sólido y como digo para mí es el mejor de los tres, pero como les comentaba antes esto es a opinión personal Y por último gente, el maso más troll, el maso más, pero bueno, es un maso que está el tercero mejor de Chispitas, por lo tanto lo vamos a traer Tenemos arqueras, flechas, bárbaros, montapuercos, horda de esbirro, tenemos Gigante, Noble, Chispitas y Sam No son cosas mías, es cosa del meta, así que yo solo me dedico a jugarlo gente Chicos, ya saben, dejen un buen like por ahí, suscríbanse y ahora si les dejo con la primera partida Vale gente, vamos con la primera partida, vamos a jugar en este caso contra Calvo Mostacho Del clan Los Fumetas encima, hasta Calvo encima, fuma madre mía, vaya hombre este, vaya crack, vaya crack Bueno, tenemos por aquí el Chispitas, el primer masito de Gigante con Chispitas chicos Un maso que a mí personalmente me gusta mucho, el Gigante que no es una carta realmente meta Pero que en general la verdad que no suele ir bastante bien en lo que viene siendo algunas partidas Gente, vale, ha gastado el Mago Eléctrico, vale, y por cierto el Minipecal le ha soltado una buena, un buen hakimazo Una buena hostia, ¿no? Vamos a traer por aquí el Chispitas Uf, amigos, se gasta bola en el Chispitas, este gasta es el Mago Eléctrico, no sé yo, eh, no sé yo Madre mía, este hombre, cuánto elixir tiene este hombre Vale, voy a tirar esto al puente porque es que ha tirado bola, ha tirado cohete, yo no sé ni lo que ha tirado ya Bueno, vamos a ver qué más tiene el compa De momento a ver si tira algún ejército de esqueleto Bueno, a ver, voy a traer en este caso Esto por aquí, a ver si nuestra fénix va a ir matando, en este caso, a los sapi Tenemos por aquí un espíritu sanador, vamos a curar todo O sea que, en general, la verdad que va a ir bastante bien Podríamos haber tirado un tronco, pero creo que el Gigante, gente, va a hacer un buen daño ya En este caso, la fénix creo que incluso puede revivir No, no va a ser el caso, pero va bastante bien Vale, pues no sé qué clase de mazo paranoico tiene el rival, gente Voy a traer por aquí un tronco, a ver si el Chispitas no nos... O sea, el Minipeca puede defender todo correctamente Y, bueno, tiene cohete, tiene bola, tiene mago eléctrico O sea que, a ver, cosas contra el Chispitas tiene, eh Las cosas como son No es algo, nada del otro mundo Pero, a ver, cosas contra el Chispitas tiene, gente Bueno, Calvo Mostacho que Lo que hay no es un mazo muy raro El que lleva el compañero, pero, como digo Al final, pues oye, si le sirve Tiene mago eléctrico, tiene sapi O sea que cosas contra el Chispita, vamos El compañero tiene, gente, no es algo que... Pues eso, ¿no? Que no se vea, ¿no? Vale, aunque no se diga, sea mejor dicho Bueno Tiene que este caso, mago eléctrico tiene... Vale, aquí voy a traer yo el Chispita La parte trasera, gente Que aquí podemos llegar a aprovecharlo Porque el mago eléctrico No creo que vaya a golpear al Chispita Vale, aquí estamos A ver si el Chispitas carga otro Mira, no lo va a cargar en este caso Pero ahora sí que lo va a cargar Tenemos por aquí el tronquito Y el Chispita que mínimo le va a pegar uno Vale, en principio Defendido, gente No voy a acompañar a ese Chispita Por una sencilla razón Y es que al final, pues yo creo que... Mira, eso... Ahí te iba a comentar eso Si solo gasta eso No le iba a dar Porque los Zapis de la parte trasera No defienden al Chispita Gente, mucho cuidado con eso, ¿eh? Vale, aquí ya más o menos está todo El Chispita... Nuestro gigante que tumba torre El Mini P.E.K.K.A. Que se está encargando de limpiar ahí Toda la zona Y bueno, pues tiene Chispita En este caso tiene el cohete Y la bola para el Chispita Tenía bastantes cosas el compañero Las cosas como son, gente Pero la verdad que lo vamos a jugar bastante bien Y vamos a poder contrarrestar A lo que viene siendo el compañero Recuerden que con un Terremoto Un Tronco O un Tornado Tronco Pueden matar a los... En este caso A los Zapis Junto al Terremoto Por lo tanto Quizás unas Flechas Pueden venirles bien Flechas Tronco O Flechas... Flechas Tornado No lo vería tanto Así que creo que es mejor este combo Pero bueno Si ustedes quieren poner Flechas Para la Lanza Fuego Y las Arqueras Puede también venirles bastante bien Gente, ahora sí Les dejo con la segunda partida Vale chicos Segunda partida Vamos a jugar contra 2D No 3D No, 2D De... Bueno Y no lleva Clan Ya saben que me asusta un poquito La gente que no lleva Clan No me pregunten por qué Pero suele pasar Vale Ya que ha tirado esos Rompemuros Voy a tirar yo por aquí Gente, el Príncipe Con el Duende Gigante Vamos a comernos Esos dos Rompemuros Y aquí ¿Por qué no? Podemos incluso tirar por aquí Unas buenas Flechas Para matar a los Pillos Gente, ha gastado el Tronco O sea que no le va a quedar mucho Para defender tanto al Príncipe Como a lo que viene siendo El Duende Vale Con esto A ver ¿Podemos gastar el Barbaril? Yo creo que sí gente A mí si me gasta luego aquí Lo que viene siendo El Barril de Duende Tenemos el Cazador Que ya saben que con el Brotic El buen Brotic Pues no vamos a comer Prácticamente daño Vale Si gasta algo más Pues tenemos Chispitas Tenemos lo que sea ¿No? Mira, he tirado el Cazador mal Una casilla por detrás En este caso Pero bueno Vamos a defender más o menos bien Ok Y ahora tiene que defender Tanto el Príncipe Como el Cazador Si no defiende el Príncipe Pierde Torre Ahí está Por eso tiene que defenderlo Y en general La verdad que nos va a ir bastante bien Eso sí Aquí tengo mis dudas Gente Voy a traer simplemente esto Y bueno El Príncipe creo que nos comemos Un poco de la carrera ¿Verdad? Tiene pinta Sí, sí que tiene pinta Que nos vamos a comer la carrera Pero bueno Está bien A ver Mazo difícil Tenemos por delante Un mazo bastante complicado De hecho diría que tiene cohete Porque tiene Lope Así que diría que tiene cohete también Tiene Lope No Tiene Lope con Rompemuros Así que no va a tener cohete Gente No va a tener cohete Seguramente Lo que va a tener es Algún tipo de Tiene en este caso Pillos Tiene Príncipe Tiene Rompemuros Simplemente tiene Rompemuros Es cierto Lo vamos a dejar así Vamos a ver si Ese Duende hace bastante daño Por ahí Y en general creo que podemos estar Uf Así que hace daño Es que hace daño El Duende ahora pega unas castañas Gente Miren eso Miren como deja la torre Un Duende Si no se defiende Es brutal Bueno Aquí vamos a defender Yo creo que es bastante correcto Si el compañero Ahí está Gasta un tronco Gasta cualquier cosita Vamos a defender bastante bien Vale El Chispita Que le mete un buen Hakimazo ahí A lo que viene siendo El Duende Lanzadardo Y yo creo gente Que podemos gastar incluso aquí Unas flechas Para ir ya tumbando Esa pequeña torre De la derecha A ver Estamos en una muy buena situación Lo malo es que Hemos gastado nuestras flechas Tenemos que tener cuidado ahora Pero en general La verdad gente Que estamos bastante bien ¿Por qué? Porque tenemos en este caso Bastantes cositas Lo del lado ese Nos lo vamos a comer gente Vamos a comernos en este caso El daño Porque prefiero yo Hacer un ataque Bastante fuerte Bastante poderoso ahora Tirando por aquí Unas buenas flechas A la pandilla Vale A ver si aparece por ahí La pandilla Vale Ahí estamos Tirando por aquí Unas muy buenas flechas Ahora para que el Duende Vuelva a tumbar esa torre Genial Y así Ya prácticamente La partida Pues la terminamos ganando Que la verdad Que ha sido una partida Bastante buena Es verdad que Es un mazo Del OPE Un mazo más complicado Que el anterior Lógicamente El anterior era un mazo Un poco troll El del otro compañero Y este mazo La verdad que ha ido Mucho mejor Que el anterior Gente Voy a traer un rayo A ver si de casualidad Tumbamos las tres coronas Que creo que no Me va a faltar un poco Me va a faltar un segundo Más o menos Pero bueno En general La verdad que eran tres coronas Ya muy buen mazo Para mí es el mejor Gente con flechas Con barbarril Va a ir muy muy bien Contra el meta Con rayo también Para recolectores Para cualquier cosa Y trío Tienes príncipe Tienes en este caso Feny Con duende gigante Con chispita La verdad que es un mazo Súper súper completo Y el cazador Que no se nos olvide Que siempre es una carta De DPS Que vamos Quita muchísimo Muchísimo daño Gente ahora si les dejo Con la última partida Vamos con la tercera Vale gente Y aquí estamos En la última partida Vamos con la tercera Vamos a ver contra Sergio Del clan Hola buenas Hola buenas Sergio Un saludo muy muy grande Compañero Y chicos Venimos en este caso Con el duende gigante Con nuestro gigante noble Nuestro gigante Ibai Vamos a traer por aquí El chispita Ya que tira en este caso Un caballero dorado En la parte trasera Seguramente vendrá El compañero Con el DAS Del caballero Así que Uh amigo 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 Esa no me la sabía yo Tiene traer por aquí Un noble Para parar en este caso Al eléctrico Uff y tiene hielo también Madre mía Nos viene el counter de la vida Gente Madre mía Que nos viene el counter de la vida Bueno vamos a gastar por aquí Bueno de hecho no Voy a tirar por aquí Yo creo que el monta Ya eso va a estar más o menos Entre comillas Defendido Porque tenemos que poner aquí Unas pequeñas arqueritas Que las he puesto mal Por cierto Para activarme torre Madre mía Madre mía Lleva en este caso Pekka también Wow Madre mía El counter del compa Amigo Madre mía El amor hermoso Chaval Bueno Hordas por aquí Ahora es cuando lleva flechas O volate fuego también Es lo que hay Lleva tornado En este caso No va a ser El mejor tornado De la vida Pero madre mía El counter que lleva el compa Lo único que me falta ya Es que lleve algún tipo De mago eléctrico Alguna cosa así Lleva tornado hielo Con dragón eléctrico Con Pekka Para el noble Y el dragón Para el chispita O sea que Ojito al dato Lo único que nos va a quedar El libre Bueno Y el Pekka Para el montapuerco Lo único que nos va a quedar Libre Como comento Es en este caso Los bárbaros Bárbaros para el chispita O sea Para el Pekka Ok Vamos a ver No sé que va a ocurrir En esta partida Gente No sé que va a ocurrir En esta partida Creo que lo que vamos a hacer Aquí gente Podría ser Sí Tirar el noble Para que nos gaste La Pekka En este caso Mira Si Bueno Si gasta ahí eso Pues me va a venir bien Puede que tire el hielo Puede ser que gaste el hielo No sé si lo va a hacer En este caso el compañero Vale De momento no lo hace Yo voy a gastar por aquí Un pequeño sapito Chico Y vamos a dejar que Ese bichillo Golpee por aquí Vale En este caso ¿Qué vamos a hacer? Horda por aquí Separamos en este caso También Bueno Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Porque aquí ahora tiene el hielo Y yo creo que eso puede ser Torre Ahí está Vale Creo que ese Ese globo Si no Bueno mira No la va a tumbar por poco Nosotros sí que vamos a tumbar La torre Con el chispita O sea con el montapuerco Partida complicada Partida súper difícil La verdad No nos vamos a engañar Pero gente Estamos para esto Al final estamos para esto A ver Noble aquí Rápidamente Para distraer un poquito A lo que viene siendo Esa pequita Vale Mi idea era que el noble Fuera por la otra línea Pero tampoco pasa nada Vamos por aquí Las arqueritas Para ir matando A lo que viene siendo El eléctrico Más o menos Vamos a defender Correctamente El chispita Es que pega uno En la torre Me sirve Y aquí vamos a distraer Al baby dragon Con el montapuerco Gente A ver No nos está saliendo mal De momento La idea Vale En este caso Creo que no le da Porque ya ese globo No va a llegar a la torre Gente Por mucho que tire tornado Por mucho que tire hielo Ese globo ya no llega a la torre Así que el compañero Se ha venido un poco arriba Con ese P.E.K.K.A. Mi idea era llevarme Como digo El P.E.K.K.A. Con el noble Pero se me movió el dedo Una casilla Y el noble se fue Hacia la P.E.K.A Eso no lo hagan Porque se puede complicar Las cosas Gente Les dejo con los 3 mejores masos Para chispitas Vamos a ello Vale gente Pues aquí estamos Con este caso Con los mejores masos De chispitas En este caso Tenemos el primer masito De gigante Con chispitas Tenemos el segundo De duende gigante Con chispitas Que este para mi Es el mejor Como digo Y tenemos este tercer maso Que la verdad Que a los rivales Les molesta bastante Que este chispitas Con horda Con montapuercos Con gigante noble Es un maso Súper súper bueno Con flechas zap Hechizos que van Bastante bien En el meta Pueden poner quizás Unas flechas Con bola de nieve Pero el zap Más que nada Para reiniciar Algún tipo de dragón Infernal O alguna cosita así Gran minero Que se está viendo Mucho en el meta Creo que este zap Puede ir muy bien Para que ese gigante noble Pueda pegar algunos golpes En torre Así que chicos Les dejo por aquí Los mejores masos Gente Recuerden que mañana Tienen en este caso El desafío El desafío del chispita Lo traeremos Desde por la mañana Y vamos a ganar Un nuevo emote En ese desafío Así que no se lo pierdan Que estaremos aquí Desde por la mañana Así que chicos Nada más Tenemos por aquí Los mejores masos De chispita Espero que les haya gustado El vídeo Ya saben gente Si les ha gustado Dejen un buen like por aquí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos videazos Tienen también Los mejores masos Del torneo mundial Por aquí encima Así que gente Tienen muchísimo contenido Un saludo muy muy grande Y los veo mañana En el desafío ¡Gracias!